¿Qué es la escueleta y el teatro? Y en mi base está en manos del PSPB que cuando hicimos un poco la distribución se ocupó de tener lo que más les interesaba de cara a perpetuar o no algunas cuestiones. De esto lo que ha quedado claro, por ejemplo, con el caso del 010 que hemos remunicipalizado, las trabajadoras ahora están en mejores condiciones, cobran más salario que antes y, lo importante, un 30% de ahorro en el coste del servicio. Es decir, hemos conseguido demostrar que lo privatizado no es mejor que lo público, sino todo lo contrario. Lo público bien gestionado es mucho más económico y mucho más eficiente que lo privatizado. Lo primero, porque se evita el pago del IVA y el pago del beneficio industrial o empresarial. Entonces ya tienes ahí un margen muy grande para garantizar que el servicio público va a ser mejor que el privado. Si se lleva bien, claro, obviamente. Un servicio corrupto da igual que sea público o privado, está mal. Pero se ha demostrado también que el servicio privatizado es mucho más fácil de corromper que el servicio público. De hecho, casi todas las contratas han tenido detrás agujeros negros o casos oscuros, por lo menos. Muchos de ellos nunca saldrán a la prensa, pero a la prensa no saldrá ninguno, pero ni siquiera a la justicia llegan. Al final, sobre todo los contratos que son tan sostenidos en el tiempo, un contrato millonario a 50 años, evidentemente las empresas que hay detrás tienen un interés muy importante. También la generación de puestos de trabajo. Entendemos que hay muchísima presión a nivel político para que esto no se municipalice, porque hay un interés empresarial. Eso es falso, lo hablemos ahora. Pero al final, y lo hablábamos antes, esta especie de mantra que tiene sobre todo el PSPB, que venga del PP, a mí no me extraña, pero que el PSPB se sube al carro. Sí que me llama la atención de que, de alguna manera, los campos específicos, como el agua, que son como muy técnicos, esto es mejor que lo lleve a una empresa privada, porque saben más, porque se manejan mejor. Porque al final, de este tipo de discursos, creo que tenemos la obligación de desmontarlos, porque un tema como el agua, que tiene su complejidad, como cualquier otro, pero yo creo que técnicos el ayuntamiento los tiene. Y si no, tienen la capacidad de contratarlos con el perfil adecuado, ¿no? Y al final, yo creo que son discursos que... El problema es si dejamos esto que ocurra durante mucho tiempo, porque lo que quieren, precisamente, es conseguir que no haya técnicos municipales que sepan de las materias, para justificar continuamente que es mejor lo privado, porque, claro, no hay técnicos que sepan. Entonces, cuando tú permites que durante 15 o 20 años se privatice un servicio y no haya funcionarios especializados, ya es muy difícil volver para atrás. Yo te voy a comentar, perdona, es muy importante porque es curioso que para privatizar un servicio, con un informe o con ninguno, se privatizaron todos los servicios. Ahora, si quieres remunicipalizar un servicio, te hace falta 15 o 20 informes, porque en cuanto haya una frase contradictoria, ya te llevan a juzgado, o lo paralizan en el pleno, o es un trabajo terrible. Y eso quiere decir, efectivamente, que hay muchos intereses económicos detrás. Pues nada, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Y seguimos intercambiando experiencias, que es la única manera de crecer. Efectivamente. Gracias. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. Sí, sí, sí.